Mujer, eres madre, esposa, hermana, amiga. Mujer, eres centro y equilibrio de la familia, espejo donde se mira la sociedad. Mujer de fe, mujeres de unción. Por eso acompáñanos cada viernes a las 9 de la noche y haremos juntas un recorrido de espiritualidad y amor. Entre amigas con mujeres de unción, por tu canal, Cablevisión, Canal 8.